Hola, ¿qué tal? Este es un resumen de algunas de las noticias más importantes generadas hasta el momento. En diciembre entrará en operaciones el puente binacional que conectará el aeropuerto de Tijuana con San Diego. Autoridades estiman que hasta 50% de los pasajeros lo utilizará. El delegado del Instituto Nacional de Migración reconoció mejoras en el trato a migrantes por parte de autoridades de Estados Unidos. Estados Unidos reconoció el clúster aeroespacial de Baja California ya que genera mayores exportaciones y crecimiento en el nivel de empleos, además de que fabrica equipo para la Fuerza Aérea Norteamericana. Con el objetivo de que jóvenes expongan problemas y soluciones de Tijuana, autoridades e instituciones educativas lanzaron la iniciativa denominada Despierta Tijuana. Mientras que comerciantes locales afirman que el buen fin aún no puede competir con Black Friday, la Cana Sintra pidió cambiarlo a la temporada navideña. Con esto llegamos al final de este resumen informativo. Muchísimas gracias. Soy David Mejía. Hasta la próxima.